buenas a todos como están espero que estén bien hoy tenemos un vídeo más y este es la segunda parte de maquillaje que hago con la paleta de Anastasia de Beverly Hills que es la Model Renance esta paleta ya salió hace bastante no quiero hacer nada así como wow que la paleta porque ya la tengo y ya la mostré pero esta paleta se la había regalado a mi hermana que fue su cumpleaños en agosto y entonces quiero mostrarle a ella tanto a ella y a todas las chicas que tienen esta paleta o también paletas similares que hay muchas imitaciones y hay paletas que tienen más o menos los mismos colores o también puedes usar colores que que vos quieras puedes usar estos colores que tengo yo usas otros colores pero bueno doy una idea más o menos de cómo hacer un lindo maquillaje de ojos y bueno la idea principal de estos vídeos es mostrarle a mi hermana cómo puede usar la paleta sea usar los colores y darse alguna idea de cómo maquillarse algo que no aclaré en los vídeos en el vídeo anterior y creo que en ese tampoco es que yo ya empiezo lo que es el rostro ya maquillado completo solamente lo que muestro son ojos y labios que bueno les muestro el labial que uso pero no más para no hacerlo tan largo el vídeo y mostrarles más o menos con detalle cómo voy haciendo todo el maquillaje de ojos si sos nuevo en este canal hola cómo estás yo soy amelie te voy a pedir que te suscribas al canal es un botón que está aquí abajo es un botón rojo que dice suscribirte es gratis no te van a cobrar y te sugiero que apretes la campanita que está al lado así youtube te avisa cada vez que suba vídeos y denle mucho me gusta al vídeo porque si chicos es mi cumpleaños así que les voy a pedir que pongan muchos likes a este vídeo así creo que va a ser el mejor regalo de todo el año que me pongan muchos likes y muchas vistas al vídeo y les voy a dejar por aquí mis redes sociales así van a instagram o facebook me saludan por mi cumpleaños que yo voy a estar en disney en este momento si estás viendo este vídeo yo estaré en disney disfrutando de mi día y sin nada más que decir veamos el vídeo bien vamos a empezar a hacer el maquillaje número 2 con la paleta de anastasia virgin mono renance este maquillaje va a ser mucho va a ser más fácil que el anterior porque va a llevar solamente creo que tres colores no más y va a ser súper práctico y rápido así que lo voy a hacer para el color que vas a agarrar el primer color que quiero que agarres es este que es el word orange y lo vas a aplicar como el en el anterior meca en la cuenca pero un poquito arriba de la cuenca ok no sobre lo que es el hundimiento sino la cuenca un poquito arriba ahora lo que voy a agarrar es el color cypress amber que es este marrón de acá este es un marrón bastante oscuro es bastante pigmentado así que esto lo vamos a poner un poquito y este lo lo vas a aplicar solamente en lo que es en él en el final del ojo hasta la mitad si hace falta volvemos a cargar eso va a depender de cada una como le guste como le quede la pigmentación de los colores en los ojos y vamos a poner otro poquito en la parte de adentro sea en el animal y acá si trata de no pasarte mucho pero como es un color bastante fuerte sea bastante oscuro mejor dicho no queremos oscurecer más todo el ojo y volvemos a agarrar el born orange el primer color que usamos de transición y volvemos a aplicar para que se vayan mezclando difuminando los colores y ahora vamos a usar el color vermer que es este rosa de acá que es también con brillito y la vamos a poner en el centro acuérdate volvemos a agarrar un poquito del marrón para mezclar los colores y que queden en transición entre los colores y no quedan esas líneas de ok ahora lo que vamos a agarrar el born orange y lo vamos a poner en lo que es el párpado inferior y vamos a volver a agarrar el ciprus amber el barroncito y lo ponemos sobre lo que es el párpado inferior también y para terminar hermana vamos a agarrar una brocha bien finita mismo lo puedo hacer con el dedo a mi me gusta hacerlo con la brocha porque si no con el dedo como que queda demasiado vas a humedecer un pincel y vas a agarrar otra vez el vermer que es el rosadito que usamos en el centro y este lo vamos a aplicar en el animal no sé, creo que a este make up le hace falta un poquito de delineado en los ojos ya tengo mi espejo acá así que me van a ver mirar por este lado voy a terminar el otro ojo y vuelvo con ustedes y así queda el maquillaje de ojos ahora vamos a ver que nos ponemos en los labios creo que tendremos que ponernos algo nude así calm down porque los ojitos los tenemos bastante cargados y así queda el maquillaje con el lipstick me convence pero no me convence del todo queda bien ¿no? ¿ustedes qué dicen? déjenmelo abajo si les gusta este color o por ahí algo más nude 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 más marroncito más tipo piel y bueno así quedó el make up del día de hoy me puse estos aretes hoy son en color dorado bueno espero que te haya gustado este look y que lo recrees que lo rehagas o no sé como sea que lo hagas y que me mandes fotos porque si no me voy a enojar porque te mandé la paleta y quiero que la uses ¿ok? porque es mi cumpleaños lo co�ó no vayas gratu Canon jajajajaja jajajajajaja re pobre